Real Fantasy Fight Anteriormente vimos como un perdedor crónico que perdió la máscara de Jalapeño López y que entrenaba para Vegetarian Tiger fue derrotado y tuvo que suplicar a Dios que le dio todo su poder para que derrotara a su artículo maestro Vegetarian Tiger En su búsqueda de Vegetarian Tiger cuando por fin halló los rastros de su energía encontró que Vegetarian Tiger se había transformado en un gigantesco robot Ahora, el Vegetarian Tiger Robot el cyborg más poderoso de la galaxia lucharán hasta el fin para ver quién de los dos es el mejor ¿Quién ganará? Bueno, vemos que están dando máscaras a la familia ¿Qué te parece? Bueno, parece que llevan haciendo un poco de destacar ¿Es que la semana pasada sus poderes divinos se metieron en la simulacienda? Aquí tenemos a Vegetarian Tiger Robot a ver si nos le ves No sé, a ver cómo le valen los padres Pero capaz de vender ¿Es más fuerte? En seguida Bueno, aquí tenemos que empezar la batalla Vamos a ver qué nos prepara esta noche ¡Comienza el espectáculo! Lo tenemos muy reservado Están tanteando, están estudiando al rival Parece que Vegetarian apenas se puede mover con su armadura Esperemos que no le complique esa Ahí está intentando arreglar la espalda más que la celebrada familia Pero Vegetarian Tiger de momento se defiende Entrar sin confiarte ¿Era bien Vegetarian Tiger Robot? Yo creo que la preparación de los específicos radares Estos instrumentos de medición que tiene Vegetarian Tiger acabamos de dar una pequeña ventaja defensiva ¡Oh! ¡Vemos quedado en el carro del casco! ¡Era reña! ¡Era reña! Una parte del fuselaje de la nave Vegetarian Tiger está perdiendo los poderes, no los poderes Están agarrando ¡Hala! 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 Vegetarian Tiger está encima Y Vegetarian Tiger tiene una muy buena posición Máscara Sara Familia tiene una media guardia de momento Vegetarian Tiger está intentando A pesar de algún ataque ahí Vegetarian Tiger Creo que Casi, casi que tiene una posición montada en este momento Y Máscara Sara Familia está teniendo ciertos problemas Vegetarian Tiger ya tiene una posición montada ¡Increíble! Vegetarian Tiger, a pesar de su gran peso metálico Y Máscara Sara Familia está luchando para quitar por la de encima No es algo difícil Todos sabemos que Vegetarian tiene su nombre de peso Sí, Vegetarian Tiger tiene el aspecto, es para poder a su favor en esta posición Y vemos que Máscara Sara Familia se consigue a la vuelta Vegetarian, Vegetarian dos pos... ¡Va a poner un ámbar! ¡Va a poner un ámbar Vegetarian! Vegetarian... Vegetarian casi tirado, ¿no? Vamos a estar de Máscara Sara Familia Máscara Sara Familia se ha podido escapar en el último segundo Y vemos que se levanta, se levanta a la familia Parece que Vegetarian Tiger Robot se le están viendo los poderes, ¿no? Está perdiendo parte del fuselaje Vamos a ver Pueden acercar a la familia, está teniendo algunos problemas Y continúan en el combate Parece que Vegetarian sigue... Tiene algunos problemas con el fuselaje Ha perdido la mitad de su... de sus ciberesqueletos Y ahora vemos que Máscara Sara Familia se intenta hacer una guillotina Uy... Se escapa Vegetarian Tiger Sí, va, va al suelo Lo meten en la guardia Vegetarian Tiger No, está intentando una... No, está intentando una homoplata Vemos que Máscara Sara Familia está activa ahora Que Vegetarian recupera rápidamente a la guardia Y vemos que Vegetarian Tiger a pesar de estar debajo Se mueve bastante mejor Sí, se está moviendo bastante mejor hoy que Máscara Sara Familia Y mira lo que está intentando Un ámbar Sí, pero no... No le está saliendo perfectamente Y ahora va a sentar el cuello, ¿no? Sí, parece que... Máscara Sara Familia no... No le da mucho sentido a los padres Máscara Sara Familia... Debe sentir que el mío no está abandonado en este momento Porque Vegetarian Tiger está volviendo Está volviendo Está volviendo Otra vez en la montada Increíble de Vegetarian Tiger, ¿no? A ver que Vegetarian Tiger está... Hay que sentar algo Vegetarian Tiger Un ámbar Pero... Ahí Máscara Sara Familia... No está Sara Familia lo que... Todavía está... En alguna fricción No... No está... Arriesgando demasiado los brazos Pero ahí va Vegetarian Tiger Ahora sí, ahora sí Ahí está el ámbar Veamos si Sara Familia suelta el brazo Sara Familia no suelta el brazo Aunque Vegetarian lo podría tener allí Quizás hemos mencionado mucho Vegetarian Últimamente en los contas sexuales Pero recordemos que... Solo ha perdido contra el número uno Y el número dos del ranking Bueno recordemos que tampoco... Tampoco ha hecho gran cosa más Pero bueno... Nos hemos peleado con más Y ahora está demostrando su casa... Robotizado La verdad familia aguanta La verdad familia aguanta ahí bien Está lanzando el ámbar de Vegetarian Tiger Pero no está consiguiendo salir Se viste un poco flojo a más cartas de la familia Ya no sé ¿Crees que está débil o que no tiene la capacidad de vencer a Vegetarian? Creo que no tiene la capacidad de vencer a Vegetarian Ahí tiene el ámbar Pero teniendo falta de recursos ¿Qué? Está falta de recursos Sí Pausadores, esto puede finalizar No sabemos si Vegetarian está alejando correctamente al ámbar Pero en el momento aguanta más que la Sagrada Familia Está demostrando una gran resistencia Me parece que está a punto, ¿no? No Se le ha escapado el ámbar Stop, stop Ahí se instale El árbitro retiene De manera un poco... Detiene un poco... Bueno, a ver si Vegetarian hace algún ataque especial, ¿no? De su repertorio Vamos a ver Barriga explosiva o... Cualquier cosa... Pues proyectiles, ¿no? Bueno, seguimos aquí en el combate Comenzan de pie de nuevo Ya agotados ambos Sí, se les ve muy cansados ya No me extraña Ya más de seis minutos de combate Parece que... Ahí está intentando llevarse al suelo Más que la Sagrada Familia Más que la Sagrada Familia intenta... Ah, ese fue un buen derribe Están buscando llevarse al suelo Pero no se supieron aprovechar Y se vuelve muy levantado Parece que Más que la Sagrada Familia Busca la billetina, ¿no? De vez en cuando Sí, creo que es tuya la favorita La Guilletina Pero... De momento... De momento... Hay varias necesidades, pero... Sí, sí, están venidos por tujeo Haciendo un poco de lucha aquí Casi, casi de todas las palas Casi, casi de todas las palas Casi, casi de todas las palas Se sale... Más que la Sagrada Familia ¿Estáis viendo un Amba? Otra vez... Un Amba Sí, parece un Amba Un Amba Tiene... Lo tiene... Lo tiene, lo tiene... Lo tiene, lo tiene... Lo tiene, lo tiene... lo han marcado... Tiene... Lo tiene... Más que la Sagrada Familia si, 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 esto me parece, si, si, un amo a plata, un amo a plata ¿Estáis intentando hacer un amo a plata? si, si, vamos a ver FICA, FICA, CONSIGUIÓN Vegetarian 3, 4, 2 Vegetarian Tiger Robot obtiene su primera victoria una vez después de robotizarse conseguido los FICA en la otra y a los Rigs que necesita llegar lo que fueron exaludos de él con poderes divinos creo que las pecas le están yendo muy malas por lo que van a pasar a ti creemos que a ellos fuera su casco ¿crees que no ha querido nada malo? ¿crees que no ha quedado nada? después de todo estaba... ¿está muy bien? ¿está muy bien? ¿está muy bien? ¡Robot! ¡Escuchemos lo que hay que decir! ¡Lo he conseguido! ¡Gracias amigos de la universidad! ¡Por esta fuerza! ¡Soy un equivoc! ¡Soy mi matambre! ¡Mitad animal! ¡Mitad robot! ¡Y ahora! ¡Nadie me va para nada! ¡Fue un gran rival! ¡Pero ni el poder divino puede ir contra la ciencia! ¡Gracias! El poder divino no está aquí Yo creo que me ha abandonado No sé por qué Pero... Sagrada familia Siempre está persiguiente Y vencerá ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Vamos a cic3000XX kelu ¡Gracias! ¡Es posible! Gracias por ver el video.